Hey muy bien y todos aquí Soko comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión hoy tenemos vídeo de Black Ops 4 Un vídeo de información englobando unas cuantas cositas que han salido a lo largo de la semana Me estáis esperando para hacer todo más o menos en un vídeo, explicaos un poquito como está el asunto y que no os leéis demasiado Y además, bueno, tenía pensado subirlo ayer pero como me motivé y me puse a hacer el vídeo que os gustó mucho Del tema de los mapas de la saga Black Ops para Black Ops y tal, pues seguramente como he visto que os gusta mucho Esto en serie continuaré, pero bueno, lo dejamos de lado y simplemente deciros que en este vídeo como os digo vamos a hablar de varias cosas Vamos a hablar sobre la beta, tanto beta de multijugador como posible beta de Battle Royale Beta también para, bueno, para consola, para PC, también el tema de las ediciones que se han filtrado Aunque faltan algunas, puedo decir un poquito hablando por fechas que puede ser cada cosa Comparándolo un poco también con el año pasado, bueno, el año pasado, hace 3 años mejor dicho en Black Ops 3 Y todo eso, ¿no? Así que de fondo tenéis un gameplay que sabéis que no es mío Pero como tengo permiso de Activision para subirlo, es un gameplay que había en el ordenador de grabación del evento Como los míos ya lo gasté, pues dejo este que además es con un arma que no habéis visto todavía por ahí demasiado Que es la ligera, pues si interesa ver cómo está la ligera, era la única ligera que había para seleccionar Así que la tenéis por aquí, ¿vale? Con la ligera para que veáis cómo mata y todo eso Se llama Titan, si no me equivoco Bien, pues antes de nada, antes de pasar con el tema de las ediciones, de la beta y tal He de deciros dos cosas, aviso importante, seguramente luego haré un directo de World War 2 Porque por lo visto se estaba imaginando de que va a haber algo muy, muy especial el día de hoy En el sentido de que va a haber un parche tocho, eso lo sabemos seguro, con lo cual si no hay nada tocho En plan de armas y tal, pues haré un vídeo de información de qué hay en el parche Y algún live o lo que sea Pero yo creo que se va a venir algo gordo con armas nuevas o algún evento especial o lo que sea Entonces, si pasa eso, habrá directo, será sobre las 7 de la tarde en España, en Latinoamérica un poquito antes Y antes de comenzar también, hacéis un poquito de spamarino, ¿vale? Porque creo que hace bastante tiempo ya que nos lo decía Y bueno, simplemente si queréis un mando personalizado, como el que utilizo yo para jugar mis gameplays Que es este que tenéis por aquí, ¿vale? Está bastante chulo De Bull Controles, pues tenéis el código SHOKI De descuento, ¿vale? En mayúsculas para un descuentillo en el mando Y tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Con los demás sponsors y todo eso Es de Bull Controles, como os digo, un mando que tengo desde hace bastante tiempo Como sabéis, sigue perfecto como el primer día Y no me ha dado ningún problema, la verdad es que me va súper bien jugando con él Ya lo visteis en el gameplay de ayer del World War 2 las cabecitas que sacamos, ¿no? Pero bueno, ahora sí que sí Después de haber introducido todo eso, que tenía unas cuantas cosillas que decíos Pues vamos a ir con el temario, ¿vale? Tengo todo bastante apuntado para no liarnos demasiado, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos con lo que salió antes Que es el tema de las ediciones, ¿no? Que sabéis que está el juego base Es decir, tú compras el juego Que en lo bitípico vales 60-70 euros Y tienes el juego solo Y luego se filtraron, por lo visto, a partir de la actualización de Black Ops 3 de PC Hay gente que sacó las imágenes del juego Y se veía dos, o mejor dicho, tres imágenes de la promoción del juego Que sería la edición normal Y luego dos ediciones nuevas Que son la típica Digital Deluxe, ¿vale? Que es una edición que normalmente siempre suele venir con Season Pass y todo eso Y bueno, pues en esta ocasión parece que no Suele venir con Season Pass, algún objeto de extra Y tal, de hecho, os voy a poner, por ejemplo Un ejemplo que tengo por aquí apuntadillo, ¿vale? De la imagen de Black Ops 3 En este caso, como veis, en Black Ops 3 nos traía el Season Pass Nos traía el juego Nos traía dos camuflajes de multijugador Y el mapa de Nuketown Aparte del mapa de Giant de Zombies O sea, la edición esta tenía bastantes cosas Pero es que luego hay otra edición extra, aparte de esta Que se llama Digital Deluxe Plus Que te quedas como un poco loco Porque realmente dices A ver, si se supone, como ya hemos hablado antes De, bueno, en otros vídeos Que Season Pass en principio no va a haber Seguramente sí lo va a haber de Zombies Con lo cual esa edición sí que podría contener El Season Pass de Zombies O incluso la anterior, digamos, ¿no? La anterior incluso podría tener el Season Pass de Zombies Los mapas multijugador van a ser totalmente gratis En principio, como se ha filtrado Y, bueno, pues Cada mes Supongo que saltando un par de mapas multijugador Para todo el mundo Para que no se separe la comunidad Y además, pues, para que nos ahorremos unos dineros, ¿no? Cosa que está muy, muy bien La verdad, se agradece que sea totalmente gratuito El contenido de multijugador Y a una vez pagas el juego está bien, ¿no? Que no te sigan cobrando por mapas Así que parece que van espabilando Pero, como os digo Estas ediciones también están relacionadas un poco Yo creo que con el tema de Zombies, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar Ya os digo Esa primera edición La Digital Deluxe Debería traer algo extra Que no solo sea porque Por ejemplo, os voy a poner otra foto por aquí, ¿vale? La edición esta que se sacó hace tiempo De una tienda exclusiva y tal Como veis, viene el juego Una caja metálica La típica caja metálica Una estatua 1100 Call of Duty Points Y, pues, objetos de bonus Como puede ser, como por ejemplo Os he enseñado antes En la de Black Ops 3 Pues algo así como camuflajes O cosillas del estilo, ¿no? Pero vamos Nada espectacular Y esta se supone que es la edición especialista Edición física Que no tiene, en principio, que ver con las otras Pero que a lo mejor Se asemeja a lo que sería La Digital Deluxe normal Aunque yo la Digital Deluxe Siempre metería En caso de que, como os digo Se confirme que va a haber un Season Pass de Zombies Eh... Yo personalmente Lo metería ahí Pero no Aquí en esta edición Como estamos viendo Que sería lo más parecido a la otra No tenemos nada de eso Así que lo dicho Y luego entonces, como os digo Quedaría la edición Digital Deluxe Plus Que nos quedamos un poco locos Porque sería exactamente igual que la otra Pero claro Exactamente qué es lo que van a ir Para que sea Plus, ¿no? Eh... Va a valer más, evidentemente Es digital, con lo cual no te pueden traer Ningún tipo de figura y tal Tampoco hemos hablado de edición coleccionista Que eso lo tocamos luego si os apetece Pero, eh... ¿Qué pensáis que puedo tener esta edición? Para que valga algo más Respecto a lo demás Seguramente Segurísimo tendrá el Season Pass de Zombies En plan Para la gente que Que se quiera comprar el Season Pass de Zombies Porque le gusta jugar Zombies y tal Pues puede elegir pagar los Zombies Y como os digo Los mapas multijuegos van a ser totalmente gratis Pero claro Respecto a Zombies Tenéis que daros cuenta Que lo que se rumorea bastante Por lo... Por cómo ha sido el tráiler Porque... Por lo que ha dicho Jason Blandel Que no le han dejado decirlo Pero sé cómo se le ve, ¿no? Eh... Va a haber un par de mapas de Zombies Por cada DLC Es decir Va a salir Uno de la historia nueva De la de Voyage of Despair No sé cómo se llama exactamente Porque mezcla hay francés con inglés No sé cómo se pronuncia exactamente Ya sabéis O el mapa de Nine El mapa ese del Coliseo Romano Que por cierto Tendrá armas de fuego No serán solo cuerpo a cuerpo Como en el tráiler Pues estaréis ahí asustados Y luego pues saldrá Un mapa relacionado Con la historia de los Primies Con la historia Vamos a decir Original que teníamos Hasta ahora en los Black Ops Que... Bueno, pues de momento Tenemos Mob of the Dead, ¿no? Que es como la siguiente parte En la historia Ya que... Bueno, pues si habéis Un poco de historia de Zombies Que tampoco me quiero poner ahora En principio Como que puede encajar En un par de partes Ese mapa en la historia Pero no se sabe exactamente Cuando va a ser Pero igualmente es un mapa Que pega totalmente Y que además queríamos ver todos Porque Mob of the Dead Es nuestro mapa favorito Del juego Y recordar que es un... Es un remake No es un remaster Un remake quiere decir Que está hecho desde cero Y tiene una jugabilidad Un poco diferente Un remaster sería hacerlo Con los mismos gráficos Y ya está Algo por el estilo Como pasó en el Black Ops 1 Recordáis que en el Black Ops 1 Se acabó también una edición Y va con esto Que hemos hablado antes de la mano Una edición especial Que yo me compré Que era la Hardereth Que valía unos 90 euros En su época Y venía el Black Ops 1 Con el Season Pass Y si no me equivoco También venían de serie Los mapas que... Bueno, que hicieron el remaster Que en este caso Salieron luego con Moon, ¿no? Con el DLC de Moon El último Que eran todos los mapas De Call of Duty World Con mejores gráficos Y con las armas de pared Y caja cambiadas, ¿no? Ya lo recordáis Los más veteranos Pues algo del estilo, ¿no? Lo mejor se está rumoreando Que en esa edición Como os digo más tocha Lo que puede pasar Es que venga algún mapa De zombies remasterizado Un cuarto mapa diríamos Ya que hay tres presentados Un cuarto mapa remasterizado Ojo, no un remake Sino un remaster Algo en plan con texturas nuevas y tal No lo sé, no lo sé, ¿vale? O también puede venir algún mapa De multijugador como os digo extra Pero sería más De las otras ediciones Ya que no es tan Tan raro Por ejemplo, Karen Tan Nuketown, ¿no? Que ha pasado otras veces No sé, ¿qué opináis al respecto? Esto la verdad es que da bastante que pensar Pero se están maquillando muchas cosas Cada uno tiene su opinión Pero también me gustaría Que deis la vuestra en los comentarios Y bien, ya pasando con el tema De la beta Bueno, antes de eso La edición coleccionista Que estéis preguntando No se han anunciado todavía Y creo que la van a anunciar En la Comic Con de San Diego Que va a ser Lo tengo por aquí apuntado El 19 de julio Al 22 de julio Así que Después de un mes del E3 Presentarán El tema de De la edición coleccionista A ver qué nos trae La otra vez fue la edición De la nevera de Juvernote Que la tengo yo por aquí por casa Ahora mismo no la tengo puesta Pero cuando llegue ya el veranito Que empieza a hacer mucho calor Pues igual hay que ponerla, ¿no? Pero sí, esa la presentarán En la Comic Con Al igual que han hecho siempre Y hablarán también más De la historia zombie y tal Entonces, bueno El tema de la beta Que en la presentación Dijeron ya que iba a haber una beta En el E3 Posiblemente que ya sabéis Que es dentro de Prácticamente una semana y algo Pues aparte de Saber algo más Seguramente de Blackout Y de zombies Y un poco más de multijugador Pues tendremos La fecha oficial de la beta A partir de GameStop Alemania Que ya la han borrado Por cierto, la han corregido No sé si se colaron o qué Pero pusieron en la web Que esta beta iba a ser En agosto Y lo tengo por aquí En inglés apuntado Pero os voy a decir Lo que ponía Porque hay gente Que lo ha pillado Y os voy a decir Exactamente lo que ponía ¿Vale? El lanzamiento anticipado De la beta Privada Es en agosto La beta requiere Un código de acceso Que será enviado Brevemente Antes de que Este empiece Con una duración mínima De tres días Hace falta conexión a internet Y también en agosto Habrá una beta abierta Esta sí que es abierta Para la versión de PC Y esta además Como pone No requiere ningún tipo De código para jugar Así que Varias cosas ¿No? En primer lugar El tema del código El código Os lo van a dar En principio No tienen por qué dártelo ya Pero te lo darán Antes de que empiece la beta Si has reservado el juego Para la beta privada Que seguramente En un futuro abrirán Como suelen hacer En los últimos días Para que más gente Lo pueda probar ¿No? Luego También otra cosita Interesante ¿No? El tema de PC En PC sabéis que tiene Un desarrollo independiente Es otro estudio Que no es Treyats Es Vinox El que está haciendo el juego No es un port Es un juego desde cero Hecho para la plataforma De Battle.net Con lo cual Tiene mucho mejor pinta Al menos en servidores Para la gente de PC Yo por ellos me alegro Porque yo no juego en PC Pero creo que es una buena noticia Y también a partir de ahí Han dicho que En una tienda Que es de Australia Creo si no me equivoco Por ahí Un dependiente Ha dicho que Se supone Que Como estábamos hablando antes En relación a las ediciones Y todo eso Que una de las ediciones Debería traer un mapa Extra De zombies Remasterizado Un mapa aparte Nuevo que tienen que presentar Todavía Y que habrá Posiblemente Una beta Del modo de juego De Blackout Que esto lo comentamos Por ejemplo El día de ayer Creo que fue Hace unos cuantos días Cuando hablamos de Blackout Que evidentemente Un modo de juego Como este Tan diferente Y con tanta gente Jugando a la vez Tienen que probarlo De algún modo Con mucha gente Así que seguramente Habrá una beta A lo mejor Esta beta es abierta Dado el carácter Que tiene parecido Al Fortnite Que el Fortnite Es gratuito Pues igual la beta También es gratuita Quien sabe Así que creo que No me dejo nada Eso es absolutamente Todo Hablando un poco De las ediciones Hablando un poco De la beta Hablando un poco De fechas Recordad también Que tienen que guardarse Algo para la Gamescom La Gamescom Es a finales de agosto Así que la beta Va a ser en agosto Pero será antes Después O durante la Gamescom Porque la Gamescom Es 21 a 25 de agosto Así que cuidado Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós